Así que como os decía estos días, como os he venido diciendo en los dos vídeos anteriores, yo pues igual no soy de izquierdas ni de derechas, por el test este salía que yo tenía ciertas ideas pues muchas de izquierdas y alguna de derechas. Yo creo que nadie somos 100% nada. Tendemos todos igual más a un lado, más a otro y tendremos unas ideas que serán de izquierdas y otras de derechas. ¿Quién las engloba de izquierdas y derechas? ¿Quién dice que la izquierda es buena? ¿Quién dice que la derecha es mala? ¿Por qué Vox va a ser de derechas? Ya lo dije en un vídeo y ya hubo gente que me lo tomó en ironía, en gracia, en chiste, cuando decía yo que Vox podía ser derecha. Tú imagínate que cambiamos un poco el ángulo de las cosas y que todo el mundo que asocia ahora a Ciudadanos como centro le ponemos un paso para la izquierda. Entonces decimos que Ciudadanos es un partido de izquierdas. Y entonces pondríamos al PP en el centro y pondríamos a Vox en la derecha. ¿Quién nos dice que esta visión de la realidad no es más acertada que la que nos han dado ciertos medios de comunicación colocando a Vox en extrema derecha, al PP en derechas y a Ciudadanos en el centro? Claro, las clasificaciones las hace alguien con algunos intereses igual, inactos. Y yo os estaba diciendo que yo soy yo y yo tendré mis ideas, pues como todos los trabajadores. Hombre, si yo fuese un empresario grande, soy un pequeño autónomo, que tengo un negocio pequeñito en una ciudad, etc. Claro, igual si tuviera 200.000 euros en el banco, pues vería las cosas de forma diferente. Igual no defendía tanto al trabajador. Pero claro, como yo soy un trabajador, defiendo al trabajador porque me defiendo a mí mismo. Es que esto es básico. Tú eres un obrero, te defiendes a ti mismo. Y si te dicen que un partido de izquierdas defiende al obrero en contra del de derechas, que defiende al empresario, que es lo que nos han vendido la moto toda la vida, pues lo lógico es que tú seas votante, si eres obrero, votante de izquierdas. Yo, como soy obrero, pues he sido votante de izquierdas. ¿Por qué dejo de votar al PSOE y por qué no me gusta el discurso del PSOE? Pues lo he dicho por varias cosas. El feminismo radical no me convence. A mí llevar las cosas a los extremos, hay cosas que sí, que te tienes que involucrar claro y decir no andar a medias tintas. Que esto es lo que llamo yo no hacer buenismo político o ser políticamente correcto diciendo lo que la gente quiere oír, que es lo que decía que hacía mucha gente, por ejemplo, incluso con Vox. Hay gente que se está aprovechando, oye pues Vox está en auge, Vox está en alza. Vamos a hacer vídeos Vox, Vox, Vox y ganamos seguidores. Yo, en mis vídeos, soy yo. Una de las cosas que oí antes de empezar a hacer el canal en Youtube, que uno tenía que ser uno mismo. Aparte de encontrar un público y un filón donde, claro, porque hay mucha gente hablando de los mismos temas. Y hay mucha gente que dice esto mejor que yo. Pero igual hay gente que justamente dice lo que digo yo pero son de derechas y siempre han sido de derechas toda la vida. Y no había nadie de izquierdas que dijese lo que digo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubiera gente de izquierdas que piense como yo. Hay gente de izquierdas que piensa como yo. Lo que pasa que ha habido gente que piensa como yo y no se atreve a decirlo. ¿Tú crees que...? Yo es que... Mira, me planteo hasta que incluso Pedro Sánchez, presidente del gobierno, piense lo mismo que yo en lo de la penalarse. Que es traer a alguien ilegal dentro de las fronteras que es... Vamos que... Es aberrante. Es delito. Yo es que pienso que es delito. Y yo pienso ahí que Pedro Sánchez cometió un delito. Porque... ¿Por qué metes a alguien ilegal dentro de tus fronteras? ¿Eran esta gente refugiados de la guerra, de Siria, de no sé dónde? ¿O eran inmigrantes ilegales que querían venir a... Porque pensaban que esto era jauja y que les habían vendido a las marfias que esto es el paraíso? Pues posiblemente... Puede que en algún caso hubiera alguien que sea un refugiado de guerra. En Sirio, yo qué sé. Pero yo estimo que... El gran porcentaje de la gente que viene de los barcos, que trae open arts... Pues son inmigrantes ilegales, sin papeles. Vamos a hablar de la inmigración. Aunque me han censurado muchos vídeos en este canal por dar mi opinión de la inmigración. Cuando hablamos... Todo el mundo... Es que además... El mejor ejemplo que me viene por estas semanas es México. México... Muchos igual lo sabéis que Cancún está en México. Cuando vamos de veja de novios a Cancún... Vemos esas playas paradisíacas, esas aguas azul turquesa, etc. Cancún. El destino vacacional es Cancún. Incluso los cruceros, estos que damos... Golfo de México, sí, sí. El Caribe y estas zonas... Y claro... México, una realidad, un sitio precioso, un paraíso, un... Magnífico. Y sin embargo, te enteras que en otras partes de México hay narcotráfico. Te enteras que incluso los narcotraficantes pueden más que la policía. Te enteras que matan a los hijos de familias humildes narcotraficantes... Queriendo o no queriendo. Porque igual estás en la calle y hay un conflicto y te pegan dos tiros porque sale una bala perdida y tal. Y entonces esta gente emigra a Estados Unidos, salta a la frontera. Que es lo que hacen la gente que viene de África saltando la valla de Ceuta y Melilla para España. En México, pues hombre, si tú eres madre y tienes un hijo y te pueden morir por dos tiros o por una bala perdida, aunque él no haya hecho nada ni esté metido en las mafias ni en los grupos narcos, pues te puedes replantear y dices, mira, yo salto la valla, me voy a Estados Unidos, siendo ilegal, sin papeles, sin nada, voy a... Mira, si digo esta frase yo, la dice Abascal, nos tachan de racistas, xenófobos, etc. Pero como esta frase que voy a decir a continuación la ha dicho un inmigrante, creo que era negro, pues no creo que nadie le llame racista al inmigrante negro. El inmigrante dijo sentirse como una rata en Estados Unidos. Así, literal. ¿Por qué se sentía como una rata en un...? Porque, claro, él había saltado la valla pensando que iba a tener un futuro mejor. Esto que te venden las mafias, claro, la mafia cuando te va a cobrar 3.000 euros por cruzarte la frontera de forma ilegal y sin papeles, meterte en un camión, en un furgón, etc., o una patera, como vienen a España, para llevarte a Estados Unidos, no te va a decir, mira, Estados Unidos es pobre. Estados Unidos hay gente por la calle, mendigos. En Estados Unidos hay gente viviendo en cartones y hay gente muriéndose de frío y de hambre. Eso no te lo venden. Y no te va a decir, mira, tú inmigrante ilegal que vas a Estados Unidos, posiblemente vas a terminar en la calle muriéndote de frío y de hambre. No, porque, claro, no le venderían el billete. Lo que le dicen, mira, el sueño americano. Entonces la gente ve luego en las películas y dice, wow, pues en Estados Unidos hay muchas posibilidades, oportunidades de prosperar y yo quiero viajar a Estados Unidos porque encima aquí hay un problema del narcotráfico y los narcotraficantes a veces pueden más que la policía y pegar cuatro tiros a los policías y son los dueños de las ciudades. Entonces, para evitar que mi hijo corra riesgos de morirse, pues salto a la valla y voy a Estados Unidos. Bastante lógico. Y aunque en Estados Unidos no se hace nada, saltas. Si tu presidente de México no te promete algo mejor o te garantiza una seguridad policial en las calles contra el narcotráfico. Pero, claro, cuando el narcotráfico tiene más medios y más dinero y puede comprar mejor armas y mejores coches que la policía, pues la situación es un poco... Y, claro, tenemos los dos contrastes. Gente en España queriendo ir a México y gente de México saltando a la valla. Que habrá gente de México que esté muy bien en México, pero hay gente que no lo está. Y pasa en África lo mismo. Y cuando yo he dicho en algún vídeo de inmigración que venían médicos negros a España, es que venían médicos a España. Porque una persona por ser negra no quiere decir que no tenga carrera o estudios. Porque si yo dijese eso, sería un racista. Hay negros que tienen carrera y negro es como se llama una raza. Y no significa y no tiene connotaciones racistas ninguna. Al menos cuando digo yo negro. Que no sean negros, pues... Pero me parece más chorrada el lenguaje buenista este... Tú eres negro, eres negro. Yo soy blanco, yo soy blanco. Y el otro chino es chino. A ningún chino no creo que le parezca mal que le llames chino. Pues su raza es china. Como un gitano es un gitano. Claro. Otra cosa es que asociamos gitano a delincuencia. Que no tiene por qué. Pero, claro, hombre, la gente... ¿Por qué asociamos en España rumano con delincuente? Pues porque los que han venido de Rumanía justamente eran la gente pobre y que se ha dedicado y han cometido muchos delitos. ¿Por qué asociamos en España inmigración con delincuencia? Pues justamente porque la gente que ha venido a España, inmigrantes, suelen ser gente que es pobre. ¿Quién es racista con... yo qué sé... Tina Turner. Eh... Michael Jackson. Eh... Peleer a negro, no sé. Es que... Es que mucha gente... No lo sirviamos los jóvenes. Ni nos importan. Si tú eres un músico de éxito, un médico, un científico... A nadie le importa la piel. Hombre, igual en Estados Unidos son algo racistas todavía. Y por ser negro te pega un tiro a la policía y te mata. Pero en Europa estamos muy avanzados y somos muy civilizados. Y a nadie le importa que un científico sea negro. Tú eres científico. Nadie se fija en tu color de piel y si eres médico... Yo tengo un médico árabe, un magrebí o marroquí o no sé de dónde es. Tiene un nombre así, árabe. La gente, eh... Lo que llaman eso racismo, racismo, que hay en España, que dicen que hay en España, no es que haya... Y luego alguno ya se ha dado cuenta que no es odio al inmigrante porque sea inmigrante. Lo que no quieren los pobres es más pobres en España. ¿Por qué? Porque esto no es jaujano. Ningún país es jaujano y es el paraíso. Y todos los países tenemos unos recursos limitados y España tiene una deuda grande y un déficit importante. Y tenemos la hucha de la seguridad social vacía, etc. Entonces, tú eres negro y vienes a trabajar a España. Tú eres venezolano y vienes a trabajar a España, o colombiano, o ecuatoriano, o algo donde seas. Y vienes a trabajar a España y cuando te encuentras el trabajo y te ganas la vida, perfecto. Nadie te va a mirar mal. Luego decían estas señoras de musulmanas con el velo. A ver, eh... Si tú, señora musulmana, fuese sin velo por la calle, nadie te miraría diferente. Pero es como si yo mañana me pongo el tanga verde de fosforito de Borat y voy por la calle así. Aunque sea español y blanco, la gente me mirará raro. Porque voy vestido de una manera diferente, no quiere decir que ni mejor ni peor. Pero no estamos acostumbrados a ver a gente con el tanga verde de fosforito de Borat. En España hay negros, en España hay chinos, en España hay romanos y en España hay no sé cuántas, 47 nacionalidades o no sé cuántas nacionalidades de inmigrantes. Y nadie les mira raro. Pero claro, si tú te diferencias en una vestimenta y vas tapada hasta aquí y te dejas ver los ojos y llevas un pañuelito y pareces una matriusca, porque pareces muñequitas matriuscas de estas... Bueno, no sé si es porque las pintan así los rusos, para no pintarlas el pelo o qué, pero pareces eso. Y dices, pues, hombre, me podrías decir, el vestido que llevamos así del velo es por las arenas del desierto y tal, para que no se nos metan los ojos. Pero dices, coño, en España no hay arenas del desierto y tal. Y yo hay veces que digo, estas mujeres tienen que pasar un calor horroroso. Porque hay sitios... Y claro, hay algunas que se llaman bestias de negro, pero es que hay hasta los tobillos. Y dices, oye, que la gente nos mira diferente. No es que te mire mal en el pelo, te mira diferente porque vas extraña. Es como mañana si voy en el metro yo vestido, yo qué sé, con una... Pero con cualquier español, y mañana hay un español que se viste de Elvis, pues todos nos fijaremos en él, aunque vaya muy bien vestido, vaya de blanco y con un cinturón naco así... Pues esto la gente va... Te mira no porque seas musulmana, te mira porque vas diferente. Había una chica en mi pueblo, en mi pueblo de Bilbao, que era modelo, sí, era modelo. Y te pasarela. Y a veces lleva unos modelitos, porque ya sabes que en las mudas, pues no... Hay algunos diseñadores muy estrafalarios. Entonces la gente se la queda mirando. Porque cuando llevas algo que te sale de lo normal, pues la gente te mira. No es porque seas racista. Éramos todos allí españoles vascos mirando a una señora española vasca. Hemos vuelto a hablar otra vez de la inmigración, y hemos hablado de la derecha y de la izquierda, y de las clasificaciones un poco artificiales que hacemos, igual en los partidos políticos. Yo puedo tener mis ideas de izquierdas más igualdad, por ejemplo, estar con el trabajador, con el obrero, y si dicen que eso es de izquierdas, pues yo seguiré siendo de izquierdas, no voy a cambiar. Yo tengo mis premisas básicas y mis ideas, pues suelen ser bastante buenistas y de ayudar a los demás. Y es que yo creo que lo he dejado claro. Santiago, Abascal, Vox, España. Quitamos el buenismo, quitamos el ser políticamente correcto, quitamos la falsedad de algunos partidos, el buenismo de Pedro Sánchez trayendo el Open Arts y luego el vetando que salga del barco para que no le traigan más inmigrantes. Porque el mantenerlos, el repatriarlos, el... Todos los trámites esos nos cuestan dinero a los españoles, ¿eh? No creáis que no. Si le tienes que dar comida sin lo cobijo, manutención... Luego sí, habrá gente que me diga, no es que esa gente si no tiene papeles, no tiene... no cumple el permiso de extranjería y tal, no es un refugiado y no es arrepta, pues entonces se le repatria. Se le repatria si su patria quiere aceptarle, porque hay patrias que no quieren el retorno de los inmigrantes. Luego hay otros que no tienen padres de muerte, otros que no saben de dónde vienen y eso, hay países que no quieren los retornos y que los tienes que tener aquí, ilegales. Hay gente que se la devuelve y hay gente que no cumple las premisas para obtener ayudas sociales y que también me criticaban con lo de la RGI vasca. Que también es... Yo dudo mucho que haya gente que recibe la ayuda y que cumpla las premisas. Porque hay gente que tiene más dinero y hay gente que está haciendo otra actividad secundaria e ilegal. Y hay gente que está cobrando una ayuda y está pues vendiendo chatarra. Vendiendo chatarra y robando estatuas de cobre para vender el cobre. Pero bueno, eso es otra. Luego también dice, uy, qué machismo hay en Europa. Los españoles son muy machistas. Esto lo dice la gente de Podemos y de izquierdas, como la vicepresidenta del gobierno. Y claro, volvemos, mira, voy a enlazar otra vez con lo de los periódicos, de la manipulación de la prensa. Y dices, uy, la manada esa ría. Eh, cinco jóvenes violan a una chica. Vale. Y la gente piensa, joder, pues es verdad, qué juventud tenemos en España. Luego lees, cinco jóvenes venezolanos. Ah, claro. O ecuatorianos. A una chica ecuatoriana. Y oye, y dices, ah, ah. Claro. Pero claro, hay muchos medios que por el buenismo este, por no influenciar el racismo, etc. Muchos medios de comunicación en España omiten la nacionalidad de los exaltantes. Esto es como los periódicos nacionalistas vascos en el del PNV se da mucho. Eh, que si el asesino es un español, ponen, un español asesinó. Porque claro, España es mala. Para los vascos del PNV es mala. Es un país opresor. Eh, ellos son una aldea gala, invadida. Y todo el español, aunque España les permita tener todo lo que tienen ellos porque lo tienen, porque España sí ha querido. Porque, mira, es que el quitar el estado de las autonomías, que me dicen que Santiago Abascal no puede cumplirlo porque es inconstitucional. Y yo he dado la respuesta. A ver, mira, Pedro Sánchez ha hecho cosas que yo considero más inconstitucionales como lo de permitir de entrar en nuestras fronteras a barcos como el Open Arms. Eh, pero bueno, vamos a poner que no se pueden quitar las comunidades autónomas porque son constitucionales. Pues mira, Zapatero en 48 horas, en 24 horas, cambió el techo de gasto y para decirle a la Unión Europea metió la cláusula en la Constitución Española de que España se iba a comprometer a pagar la deuda. No pudo Zapatero cambiar en 24, 48 horas la Constitución. Vale, que de acuerdo, que vamos a tener que tardar más en cambiar la Constitución Española para... eh... esto, para que... eh... poder quitar las comunidades autónomas. Bueno, pero eso puede cambiar. ¿Que necesitaremos mayor consenso? Pues habrá que necesitar mayor consenso. Está visto y se ha comprobado que el sistema autonómico español no funciona. ¿Por qué? Porque los vascos tenían todo lo que tienen y más... es que tenía que estar... Arzayus tenía que ir a avisar los pies al rey. Pero no. Y los catalanes tenían que estar orgullosísimos y avisar los pies al presidente, al jefe de Estado o al rey. Y, sin embargo, no lo sacan ni en la ETV ni en TV3. El rey es malo, España es mala, todos nos burlamos de España. ¿Por qué tendrían que estar orgullosísimos todos los del PNV nacionalistas vascos? Pues porque tiene un gobierno. ¿Por qué tiene un gobierno del País Vasco? Porque España se lo ha dado. ¿Por qué España se lo ha dado? Pues porque ha hecho transferencias a comunidades autónomas. ¿Por qué tiene el País Vasco? Porque le ha dado la transferencia de sanidad. ¿Y porque tiene la transferencia de educación para adoctrinar o aborregar a los niños diciendo lo que España no roba? Pues porque se la ha transferido a España. ¿Por qué Cataluña lo mismo pasa con TV3? Pues porque España ha dado esas transferencias. Señor Rufián, padre tuyo, Andaluces de Jaén. Y tú eres más nacionalista que los nacionalistas radicales de las juventudes estas de Arran. Que queman, fíjate qué democracia hay en Cataluña que, como no pines como ellos, te queman, te pintorrean, te garfitean la sede y atentan contra ti. Pero eso es democracia. Que tenga Ciudadanos o el PP una sede allí, pues no. O que vaya a Vox y hay que pegarles a los de Vox. ¿La democracia de los catalanes nacionalistas radicales? Claro. Tú, oye, tan rufián que eres, oye, diputado, español, parlamento, congreso, ganando dinero de España. Coño, pues si eres tan nacionalista catalán como eres y el Estado es tan opresor y tan poco democrático. ¿Qué haces tú en un sitio que es antidemocrático? ¡Lárgate! Yo mañana, si me dice una empresa que me va a contratar, por mucho que me pague, si me dice que va, o tiene esa empresa de fama de explotación laboral o de, yo qué sé, de cualquier delito, no voy. Rechazo el empleo. Digo, ¿cómo voy a trabajar yo para alguien que hace algo ilegal? Pero claro, cuando tú estás ahí, en el Congreso de los Diputados, igual es que piensas, no piensas, o bueno, no piensas, no te crees todo lo que dices tú contra España. Y además tú, en teoría, estás ahí para hacer un trabajo para mejorar las leyes. Y tú sabrás que cambiar una ley para que puedan votar los diputados de Cataluña, la escisión es difícil. Y que podéis hacer un referéndum para consultivo, pues igual sí, eso no te quita nada. Pero vulnerar las leyes, no. El señor Torra, que está un poco democrático y que no hace caso a la Junta Electoral Central, es que es un claro ejemplo para darle la razón a Vox. Me dice Vox, mira, el estado de las autonomías no funciona. Y hay dos opciones. Bajarse los pantalones, como hizo Pedro Sánchez con el relator. O, que además no le aceptaban ni tarda ni nadie las condiciones que querían todavía poner más y más y más. O, pues, quitar las autonomías. Que a ver, que sería ilegal en Constitución decir, vamos a hacer otra vez el 155 y castigar a Cataluña. Mira, los catalanes, hay tantos catalanes que son españoles o que se sienten españoles. Bueno, hay más catalanes que se sienten españoles y son españoles que nacionalistas radicales y separatistas. Y no se merecen los catalanes españoles ser tratados diferentes que los demás españoles. Por cuatro gilipollas que tengan los gobiernos como Tardato, Rappu y Tremón, etc. Así que, aplicar un 155 duro, como dice el PP, en mi opinión, sería una discriminación hacia los ciudadanos españoles de Cataluña. Por eso me parece más lógico, con más sentido, lo que dice Vox. Quitar las autonomías. Quitamos todas las comunidades autónomas y todos somos más, todos somos iguales, exactamente iguales. Y es lo mismo, igual, de español. Un vasco que un catalán. O que uno de Extremadura, Andalucía. Entonces, se solucionó un problema que han creado las comunidades autónomas, las autonomías. Motivo por votar a Vox. Mira. Inmigración ilegal. Motivo 2 para votar a Vox. Igualdad hombre y mujer. En contra del feminismo radical de la vicepresidenta primera del gobierno. Del PSOE, de Pedro Sánchez. Motivo 3 para votar a Vox. Y ya me salen ya cuatro o cinco motivos. Hay muchos motivos para votar a Vox. Pero no porque yo sea de Vox, o haya sido de Vox, sino porque dicen cosas con sentido común coherentes. Y cosas con sentido común coherentes que todos pensamos, o que la mayoría de los pensamos. Que no dicen igual nada de, yo qué sé, del trabajo. Porque no les he oído yo de más igualdad laboral, salarial, etc. Tendría que estudiarme todos los puntos del programa. Uno por uno y verlos más detenidamente y no pasarlos todos por encima. Pero me dices cuatro o cinco puntos principales del partido de Abascal. Y veo que coinciden con mis ideas y con las ideas de mucha gente, de izquierdas. ¿Qué pensáis, Pedro Sánchez? Que la gente de izquierdas no ama la bandera de España. ¿Qué pasa? Que la bandera de España solo es de la gente de derechas. No. Los españoles de izquierdas también nos sentimos orgullosos de la bandera de España. ¿Quién no se siente orgulloso? Parece que se avergüenza la bandera de España. El PSOE. Así que si me sale Vox diciendo que se siente orgulloso y que va a defender la bandera de la unidad de España. ¿Y las fronteras de España? ¿Qué es lógico? ¿Que vote yo siendo socialista o siendo de izquierdas al PSOE? ¿Que no me va a defender la unidad de España? ¿O que vote a otro partido? Yo, llámalo X. Ahora se llama Vox. Que me dice que me va a defender la unidad de España, las fronteras y el Estado-Nación. Pero es que yo no me fijo que sea de derechas o de izquierdas. Yo me fijo que este partido, Santiago Abascal, va a defender unos valores y unas ideas que tengo yo. Él me va a defender unas ideas que tengo yo. Yo las ideas las tengo. Desde que nací, bueno, desde que tuve uso de razón. Desde con 14 o 16 años que te empieza a interesar la política y te enseñan lo de los comunistas, los trabajadores, los obreros, el proletariado, la clase alta, las revoluciones, industrial, etc. Vas estudiando historia y tal. Desde eso vas adquiriendo unas ideas. Y yo he pasado por ser republicano en vez de monárquico, he pasado más por ser monárquico que republicano. Y hay cosas que vas variando. Según, claro, según veas a quién es más competente o menos. Esto lo expliqué ya en el vídeo anterior o hace dos vídeos. Así que no vuelvo a entrar en ello. Pero hay otras ideas que tienes. De siempre y de toda la vida. Y que defiendes. Que defiendes. Yo, persona, tengo unas ideas y las defiendo. Puedo cambiar de ideas. Pero yo mis ideas estas no las cambio. Me puedes convencer igual en un futuro que hay una idea mejor, etc. Y yo, pues, escucho las ideas y puedo cambiar. Pero yo aquí tengo mis ideas. Y si me viene Podemos hace cinco años y me dice, yo te voy a defender tus ideas. Yo voto a Podemos. Pero ahora sí veo que Podemos no me defiende mis ideas. Defiende su chalet o su posición en mantenerse 30 años más en política para pagar la hipoteca o como haya pagado el chalet. Y viene Santiago Abascal y me dice, me dice cosas que él va a defender cosas que yo pienso de toda la vida. Y digo, pues bien. ¿Por qué no voy a votar yo a Santiago Abascal? ¿Él va a defenderme a mí? ¿O dice que me va a defender mis ideas? Pues le votaré yo. Y es lo que le dije en el vídeo este de las 20.000 visitas. Pedro Sánchez, ¿no te enteras? ¿No te enteras por esto? No es que la gente seamos de derechas o seamos de izquierdas o seamos socialistas o seamos podimitas. No. La gente tenemos unas ideas y los partidos decís que nos vais a defender esto o lo otro. Si a mí el PSOE me va a defender esto, muy bien. Y votaré al PSOE. Pero si veo que el PSOE es extrema izquierda feminista radical, mete barcos de inmigrantes ilegales y me sube el diésel y me viene Vox que me dice vamos a ser todos los españoles iguales, Unidad de España, y vamos a acabar con el problema de Cataluña, por ejemplo, o la inmigración ilegal, pues, oye, mis ideas están, pues mira, Unidad de España me defiende, Vox, inmigración ilegal contra la inmigración ilegal, aunque les llamen racistas o les llame lo que sea, oye, joder, si es ilegal, es ilegal. Es que me parece absurdo llegar a este punto y decir, ilegal. Estamos hablando... Pero, ¿cómo vas a defender Podemos que haya inmigrantes ilegales que vengan a...? ¿Y qué quieres? ¿Que atraquen en Barcelona y que vendan a la Rambla? Como Ada Colau quería el Open Arts en Barcelona. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.